Música Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio TV Todos Adentro. Hoy con un programa muy especial que vamos a dedicar a nuestro Comandante Eterno, a Hugo Chávez Frías. Y lo hacemos nada menos y nada más que con el profesor, camarada y amigo Adán Coromoto, Chávez Frías, el hermano mayor del Comandante Chávez. Bienvenido, profe, a este su programa. Gracias, honor para mí estar aquí con ustedes, compartir con todo el pueblo de Venezuela este homenaje a nuestro eterno Comandante. Quisiéramos orientar el programa de hoy un poco a la raíz del liderazgo del Comandante. Tratar de ver si realmente ese líder que nosotros conocemos, inmenso y que lo conocemos evidentemente de adulto, cuando tú eras un niño y cuando ustedes compartían su infancia, ya daba muestra de algunos de esos rasgos. ¿Es así o cómo es? Sí, sin duda. Hugo desde temprana edad mostró esos rasgos del liderazgo. Porque como dice alguna gente y yo comparto esos planteamientos, los liderazgos nacen y luego se fortalecen. Y una muestra es que, bueno, en el tiempo, decía el poeta, cada 100 años, ¿verdad? Cuando despiertan los pueblos, Pablo Neruda, refiriéndose al gran líder, al padre libertador, que el propio libertador le decía, despierto cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Esa es una manera del poeta plantear lo que muchos filósofos también dicen. Y yo lo comparto, que esos liderazgos nacen cada cierto tiempo, cada 100 años, en promedio, digamos, puede ser un poco menos, un poco más, pero el liderazgo nace, crece y se fortalece. Y Chávez, Hugo, en los años de la niñez, para mí, que viví con él, es una muestra de eso. Hugo era el que planificaba los juegos, el que siempre estaba pendiente de dirigir, aunque siempre muy compartido todo. Él nunca fue un niño, como luego lo vimos de adulto, en lo que es un verdadero líder, nunca trata de imponer las cosas, ¿no? Pero tú le notas la capacidad de dirigir, que planifica y la gente acepta de buena manera esa planificación y lo sigue. Así fue Hugo siempre. Fíjate, pero siempre llama la atención que su abuelita, la abuelita de ustedes, la mamá Rosa, siempre decía, es que Hugo es muy disposicionero. Ser disposicionero es también ser líder. Bueno, porque para el llanero, los llaneros, las llaneras, ser disposicionero es el que inventa, el que sobresale, el que incluso da muestras de rebeldía. Y yo particularmente pienso que también eso forma parte de las cualidades de un líder. Un líder tiene que ser rebelde para poder, y sobre todo en el caso de construir socialismo, de luchar por la independencia para poder subvertir el orden establecido. ¿Verdad? Entonces, un líder tiene que ser un disposicionero. ¿Tú eres disposicionero? Trato de serlo. Yo creo que nosotros los revolucionarios, las compañeras revolucionarias, todos y todas tenemos que ser disposicioneros, pero no le llegamos a la estatura del disposicionero Chávez. Claro, el disposicionero mayor. Así es. Así es. Bueno, mira, nosotros, cuando observamos estos detalles que tienen que ver con el liderazgo de un disposicionero llanero, me gustaría que nos dijeras, en el campo del juego, cómo era, cómo se desempeñaba Hugo. ¿Era el que reuchaba las metras o cómo hacía? No, no, él siempre también fue muy honesto, ¿no? Sí. ¿Sabes que era eso, una vieja costumbre, que para los niños era como una trampa inocente, ¿no? Sí. Que cuando se sentían perdidos, llegaban y hacían... Ruchado, y sigo corriendo. A ustedes le dicen ruchado, nosotros le decíamos allá, remulicio. Ah, ah, ah. El remulicio es el que llegaba y agarraba las metras del rayo y salía corriendo. No, Hugo era incapaz de hacer eso. Sí. Hugo era el que siempre imponía el orden, pues. O sea, ahí sí era, o creo que se puede hablar de imposición, pero para que reinara el orden, la honestidad, o sea, bueno, el que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Y después ya de adolescente, en su pasión, practicando el béisbol, una de sus grandes pasiones, siempre también el reconocimiento al adversario y, bueno, el justo reconocimiento también a ese adversario cuando tú lo derrotas, ¿verdad? Y, bueno, y gloria al vencedor, pues, pero en el margen del respeto, de la honestidad siempre. Él estaba pendiente que el juego se realizara siempre según las normas establecidas. Ese es parte del liderazgo, lo interpreto yo así ahora. Y se lo observa además hasta el final. Sí, sí, por eso. Porque todas sus conductas, incluso en el campo electoral, es esa posición que mantiene. Así es. Se nos terminó este primer segmento, Adán. Vamos a hacer una interrupción para identificar a los canales y volvemos con más de TV Todos Adentro. Bien, seguimos aquí con este especial de TV Todos Adentro. Estamos con Adán Chávez y profundizando sobre algunos temas de la infancia que nos asocian o nos permiten caminar, en este homenaje al comandante, a descubrir un poco del origen de su liderazgo. En esta segunda parte quisiera que pusiéramos el acento, una cosa que acabas de decir, que es el tema de la preocupación por las tareas, y no solo por las tareas escolares, me imagino que por todas las tareas en su conjunto, que se reflejan a lo largo de la historia del comandante. Siempre lo vimos como una persona estudiosa, preocupada porque los demás estudiáramos tan bien, crea que el famoso tercer motor, y además nos impulsa a todos a que llevemos a la patria a convertirla en una escuela. ¿Cómo era ese fenómeno, ahora que tú lo miras retrospectivamente, Adán, cómo mirabas al comandante cuando era niño, preocupado por el tema del estudio y las tareas? Sí, precisamente eso, pues, la preocupación permanente por el estudio, y ese estudio para salir sobresaliente en cualquier examen, en la presentación de cualquier tarea. Hugo siempre fue un muchacho, hablando de esa época, muy inteligente. Eso es una gran verdad. Un ejemplo claro son las calificaciones, es una manera de medirlo, ¿no? Claro. Hugo presentó examen final en sexto grado. Todos los años anteriores pasó eximido. No tenía necesidad de presentar examen final. En cambio yo, por ejemplo, yo tuve que presentar todos mis exámenes finales. ¿Y reparar? No, reparar nunca. Pero exámenes finales tenía que presentarlos. O sea que mis notas también eran buenas, pero las de él eran excelentes. Eso hay que reconocerlo. Y fue lo que nos mostró toda la vida, pues. Una persona muy estudiosa y como con un alto nivel de inteligencia, pues, captaba todo fácilmente. Era un gran pedagogo. Ayudaba a los compañeros de estudio. Y así como en primaria, allá en Sabaneta, aquí en Barinas, cuando nos vinimos a estudiar bachillerato, siempre en la casa estaban los círculos de estudio. Él ayudándole a los muchachos, sobre todo en la matemática, en la física, que a todos les costaba. Para él eso era sencillo. Pan comido. Pan comido, sí. Entonces, siempre excelentes notas. Y bueno, lo que conocimos después del 92 y luego como presidente, el Chávez, el pedagogo, el Chávez, el lector incansable. Y eso, con una gran inteligencia que le permitía captar lo que leyera, lo que oyese, lo que discutiese rápidamente. Y otra cosa que me parece importante, que tiene que ver con lo que es un líder para compartir en el desarrollo del conocimiento, compartir lo que captaba, lo que estudiaba, lo que asimilaba, la visión que adquiría con ese estudio, compartirlo. Lo veíamos en el halo presidente. Llegando ya a esta etapa, cómo recomendaba los libros, llevaba los libros para... Y mostrar qué estaba leyendo, dónde había subrayado, dónde había realizado algunas notas al margen. Pero no para que el público, el pueblo, viese que él lo estaba haciendo, sino con la idea de compartirlo. Fíjate que el comandante, uno observa que hay un elemento, que yo quisiera que también nos detuviéramos un minuto allí, porque uno observa que él nunca le obnubiló, digamos así, el poder. En ningún momento se ve que el poder lo enfermara, como ocurre con la mayoría de la gente cuando llega a tener una cuota de poder, sea cual sea la que tiene. Y eso, desde el punto de vista marxista, digamos, para quienes venimos del campo de las izquierdas marxistas, tenemos como referencia que es el individuo que no se desplaza, que su pensamiento sigue siendo comprometido y acompañando las clases que motorizan la revolución. Y esta es una revolución que él mismo se encarga de decir no es una revolución socialista. Ese comandante que no se desplaza, ¿de dónde le sale no desplazarse? ¿Cómo consigue esa...? ¿Cómo sientes tú que consigue eso? ¿Qué raíz profunda lleva en su alma? Que la llevas tú también, evidentemente, hay que decirlo. Gracias. Yo pienso que, primero que nada, hay que tener en cuenta que, precisamente, una de las cualidades de un auténtico líder es la humildad. Y tiene que ver con eso, con no olvidar las raíces, de dónde venimos, quiénes somos, y, por lo tanto, qué es lo que buscamos. Desde esa humildad, la solidaridad, el verdadero amor hacia los semejantes. Y, por supuesto, yo estoy convencido de eso, que influye el medio donde nos criamos, ¿verdad? Allá en nuestro pueblo sabaneta, con la influencia indiscutible de la mamá rosa, ¿verdad? La abuela, una persona así, muy humilde, con un gran amor hacia los semejantes, siempre pendiente de compartir con los vecinos lo que hubiese que compartir, mostrar lo que es, entonces, el vivir en comunidad. De ahí venimos, y eso, con otros ingredientes que tienen que ver con esas facultades que decíamos inicialmente, que parece que efectivamente son innatas, pero ahí está el medio donde te desarrollas, que es lo que permite que se vayan fortaleciendo esas facultades y que se vaya, entonces, consolidando el liderazgo. Con una de esas características, cualidades, que para mí es fundamental, que es la humildad, la bondad, la solidaridad. Hay un campo que también va bien emparentado con lo que estamos conversando, y es el campo de la fe, en este caso de la fe religiosa, incluso de la fe con el sello cristiano, con el sello católico. Al comandante se le ocurre decir una vez, una cosa que muchos consideraron como una locura, pero que evidentemente sabemos que no es ninguna locura, que el primer socialista del mundo fue Jesucristo. Sin embargo, a lo mejor tú y yo no hubiéramos dicho nunca que Jesucristo fue el primer socialista, hasta que él nos llama la atención sobre eso y nos damos cuenta que efectivamente fue el primer socialista. Una formación cristiana, una formación católica desde la casa, que incluso le imprime un sello porque fue monaguillo y todo, entonces eso, claro, le da un sello muy particular. Yo quisiera que nos refiriéramos al tema ese que tiene que ver con la parte, digamos, crística o la formación cristiana y el socialismo al que tú te acercabas, que más bien como que era el más ñangaroso, el más cercano a la izquierda radical. Entonces por eso te pido que para el próximo segmento, porque ahorita vamos a interrumpir para identificar el canal, y volvemos con más de TV Todos Adentro. Estamos de regreso en su espacio TV Todos Adentro, hoy con este especial en homenaje al comandante eterno, a nuestro Hugo Chávez, y conversando con su hermano, Adán Chávez, con quien hemos estado haciendo todo este paso por reflexiones cercanas a la infancia y a su crecimiento también. Hugo era de esos que finalmente parece haber terminado con el fusil y el evangelio en la mano. ¿Cuál es esa raíz que permite que él tuviera ese pensamiento en la actualidad, en la que el socialismo hace converger estas dos fuerzas de pensamiento del mundo, de la humanidad? Sí, yo pienso que son varias cosas, ¿no? Pero primero que nada, lo que comentábamos en el segmento anterior, precisamente esa formación allí en el pueblo, con la solidaridad, la humildad, las enseñanzas de la abuela, el compartir, y la formación cristiana, porque nuestra familia, de raíces cristianas, sin una gran militancia, digamos, en lo que a ello respecta, pero esa formación está allí. Y Hugo, tú lo decías, fue monaguillo. Pasó un buen tiempo allí en la iglesia, con lo que significa realizar esa labor de monaguillo, en conversaciones con el cura de la época. Y él, precisamente por esas características del líder, lo que se empeñaba en hacer, lo hacía bien. Entonces, eso era una gran dedicación, y era dentro de su planificación de niño, era una de las cosas bien importantes que tenía que desempeñar con todas las de la ley. Entonces, allí está esa formación que podemos, como se define en la filosofía ecléctica, con herramientas de diferentes ramas, como también se dice, beber de diferentes fuentes. Está el estudio, la lectura, también el hecho de ser nuestros padres maestros de escuela, todas las enseñanzas de la abuela, y esa participación directa que él tuvo allí con la iglesia, como monaguillo. Y luego, en el desarrollo de la personalidad, a los estudios posteriores, pues él se apegó mucho a lo que tú decías también en el segmento anterior, en la fe. Esa fe cristiana, él la profesó y la divulgó, y precisamente una de las características de ese liderazgo de Chávez, yo creo que no puede negarlo nadie, es como él, con toda la sinceridad que también lo caracterizaba, mostraba lo que él era y en lo que pensaba. Y entonces, cómo él articuló las enseñanzas de luchadores, de líderes de épocas anteriores, desde Bolívar, o incluso antes, Miranda, hacia acá, pero también con el Che Guevara, con Fidel Castro, todas las experiencias de construir socialismo en otras partes del mundo, él articuló todo eso con las enseñanzas cristianas. Y que yo estoy convencido que efectivamente es así. Y eso tú también lo decías, Chávez nos enseñó a eso, a articular diferentes teorías, incluyendo la fe cristiana, para mostrar que la construcción del socialismo no se contradice con las enseñanzas cristianas, todo lo contrario. Están sumamente ligadas porque ahí está lo que ya decíamos, pues el verdadero amor hacia los semejantes, la solidaridad, el compartir el pan, el compartir los peces. O sea, buscar la máxima felicidad para todo un pueblo, eso es un principio fundamental del cristianismo. Y es también un principio fundamental del socialismo, ¿quién puede decir que no? Y Chávez logró verdaderamente esa articulación para compartirla, para mostrársela al pueblo, para buscar las diferentes vías y enseñar al pueblo que efectivamente ese es el camino. Y yo creo que lo logró. Fíjate, si nosotros tuviésemos hoy que hablar del árbol, de las tres raíces, al que se refirió siempre el comandante, que es la revolución bolivariana, con sus tres raíces, hoy deberíamos hablar de cuatro raíces. Y la cuarta raíz, sin duda alguna, es el propio comandante Hugo Chávez. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, cuál es el aporte fundamental, el aporte específico que podemos hoy rescatar, en el caso de Hugo Chávez, además de los que sabemos de Bolívar, de Rodríguez y Zamora? Bueno, ahí se pueden decir muchas cosas, pero pienso que se puede resumir, teniendo en cuenta precisamente lo que aprobamos en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de las grandes decisiones que tomamos allí es que efectivamente consideramos que Chávez es la cuarta raíz de nuestro socialismo bolivariano, pero teniendo en cuenta que Chávez, a eso que tú te refieres, o por donde viene la pregunta, es la síntesis, o sea, la gran contribución de Chávez fue que efectivamente él tomó, bueno, esas tres raíces que simbolizan los pensamientos y los ejemplos, vamos a llamarlo así, fundamentales, pero de las cuales se desprenden otras, ¿no? Pero bueno, allí está lo fundamental de Bolívar, Zamora, Rodríguez, pero no hay quien puede desechar las enseñanzas y los ejemplos de Miranda, por ejemplo, y Chávez fue el primero que lo tomó, definitivamente. Entonces él logró la síntesis de todas esas enseñanzas, todos esos ejemplos, todos esos intentos de lucha por la libertad y la soberanía, y entonces lo aprobamos así en el tercer congreso, después de grandes debates, porque incluso allí es bueno recordarlo, que algunos compañeros planteaban que no era necesario hablar de la cuarta raíz, que Chávez no podía ser una cuarta raíz, pensando de buena manera, pues que quizás hablar de Chávez como una cuarta raíz era como faltarle al legado de Chávez. Después de intensos debates nos convencimos todos que efectivamente no es así, que es todo lo contrario, que precisamente reconociendo que Chávez, y así lo aprobamos en el congreso, es el libertador de esta nueva época y que su gran contribución fue sintetizar todas esas enseñanzas, ejemplos de todas las demás raíces. Entonces Chávez es la cuarta raíz, pero teniendo en cuenta que es la síntesis de todas las demás. Palabras para la construcción de la historia, palabras para la reflexión, palabras para afianzar el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Muchísimas gracias a Adán Chávez por habernos acompañado en este día con este programa especial. Gracias a ti.